¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Una cama elástica. ¿No sabéis cómo se lo pasan los niños con las camas elásticas? Bueno, supongo que sí lo sabéis porque todos habréis sido niños, ¿no? Todos saltaréis en las camas, os dejaréis aquí los dientes alguna vez, os golpearéis contra el hierro, este, salteréis muy alto y os caeríais al césped. La gente se lo pasa bien con la cama elástica. Yo ya no me atrevo a subirme aquí, aunque podíamos hacer algún día un vídeo saltando desde la cama elástica. Puede ser curioso el tema, ¿no? Sería más interesante, más que lo que yo cuente en el vídeo, lo que pasaría dentro de la cama, ¿no? Pero corremos el riesgo de destrozarla, ¿no? Y esto para los niños que vienen aquí, mientras nosotros nos estamos echando una barbacoita y tal, viene bien, ¿no? Los tienes aquí entretenidos, así que es mejor preservar la barbacoa y dedicarnos nosotros a lo que nos dedicamos, que es hablar un poquito de fútbol. Y hoy, y hoy, vamos a hablar, tengo aquí la camiseta de la selección española, con lo cual vamos a hablar de algún jugador de la selección española. En concreto, vamos a hablar de su capitán, que también es capitán del Real Madrid y me podría haber puesto la camiseta del Real Madrid, pero como no sabemos si el capitán del Real Madrid va a seguir en el Real Madrid, pero lo que sí es seguro es que va a seguir en la selección española, por eso me pongo la camiseta de la selección española, porque sí, hoy vamos a hablar de Sergio Ramos. ¿Qué pasa con Sergio Ramos? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Está enfadado con Florentino? ¿No está enfadado? ¿Se quiere ir a China? ¿Se quiere quedar en el Madrid? ¿Se quiere ir a otro equipo? ¿No se quiere ir? ¿Qué está pasando con Ramos? Bueno, antes de nada, antes de nada, quiero recordar una estadística, la recordaréis los fieles del canal, por cierto, gracias a todos por estar ahí, cada día somos más, cada día más visitas, cada día más visualizaciones de los vídeos, cada día más suscriptores, dar a la campanita, no te olvides, talín, 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 dar a la campanita, cada día somos más, digo, y a los fieles del canal recordarán que en algunos de los vídeos que hemos hecho de previa a algún clásico, yo recordaba quiénes eran los futbolistas con más partidos en la historia del clásico, y decía que sus futbolistas eran Paco Gento, que llegó a 42 clásicos, Manolo Sanchís, que llegó a 42 clásicos, y Xavi Hernández, que llegó a 42 clásicos, sí, sí, todos en 42, llegaban al clásico 42 y se iban, Paco Gento jugó su clásico número 42 y se fue del Madrid, Manolo Sanchís jugó su clásico número 42 y se fue del Madrid, Xavi Hernández jugó su clásico número 42 y se fue del Barça, y os decía en el último vídeo sobre los clásicos que había un jugador que iba a jugar su clásico número 42 y cuidado, y cuidado, y algunos decían, pero cómo se va a ir, pero no sé cuánto y tal, bueno, sí, el último clásico que hubo fue el clásico número 42 de Sergio Ramos, y esta cifra del 42, ya sabéis que tiene ahí algo raro, tiene ahí algo cabalístico, algo casi diabólico, no se puede pasar de 42 clásico, parece que llegas al 42 y te tienes que ir, y Sergio Ramos, en su clásico número 42, después de su clásico número 42, nos tiene en estas, en saber si se va, si se queda, si sigue, si no sigue, bueno, yo voy a contar lo que sé de la situación, y luego os voy a contar lo que yo pienso que va a pasar con Sergio Ramos, sabéis que, hace algunos años, Sergio Ramos ya tuvo una primera, no me gusta llamar amenaza, porque cuando uno está negociando un contrato, no está amenazando, cada uno juega a sus bazas, el Real Madrid juega a sus bazas, Ramos juega a sus bazas, o su representante, y al final es un tira y afloja, en el que, alguno de los dos, pues, lleva la posición ganadora, siempre hay que ceder un poquito y tal, pero, al final está jugado a tus bazas, y no son amenazas, en una negociación, creo que no hay amenazas, o por lo menos, no deberían considerarse como tales, simplemente, pues eso, que cada uno juega a sus cartas, y digo que hace algunos años, Sergio Ramos jugó a sus cartas, vino con una oferta del Manchester United al Real Madrid, y si el Real Madrid no accedía a sus pretensiones económicas, Sergio Ramos tenía la posibilidad de irse al Manchester United. ¿Cómo fue aquella ocasión? En aquella ocasión, el Real Madrid accedió, pese a que Florentino inicialmente, como es normal, insisto, en ese tira y afloja, dijo que no iba a subirle el contrato, al final se lo subió, Sergio Ramos pasó a cobrar 12 millones de euros en el Real Madrid, y con eso se quedó contento, y se quedó en el club. La pretensión de Ramos, en aquella época, era más que evidente, Ramos no tenía ninguna gana de irse al Manchester United, Ramos quería seguir en el Real Madrid, y lo que quería era una mejora de su contrato, y para ello utilizó esa oferta del Manchester United, insisto, algo totalmente lícito, totalmente normal, y que pasa permanentemente en cualquier empresa, en cualquier equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Pero la diferencia, yo creo, respecto a lo que pasó entonces con lo que pasa ahora, era esa, que Ramos quería quedarse en el Real Madrid. Ramos estaba contento, estaba a gusto en el club, más o menos, y lo que pretendía era una subida económica. Ahora ha salido esta historia de la oferta que le ha llegado de China a Sergio Ramos. Una historia que, por cierto, el otro día en Onda Cero, con José Ramón de la Morena, confirmó Florentino Pérez. Una confirmación que me parece bastante importante, porque hoy en día las noticias van saliendo por ahí y luego los protagonistas no suelen confirmarlas. Pero cuando Florentino Pérez confirma esa reunión con Sergio Ramos, por cierto, reunión que como ha salido en algún medio de comunicación no fue en casa de Sergio Ramos, ya lo dijo el presidente, ni Florentino ha estado en casa de Ramos, ni Ramos ha estado en casa de Florentino nunca. Pero bueno, son minucias, son detallitos, a veces las historias se adornan con algún detallito que no es real, pero en este caso la reunión como dijo el otro día Florentino se produjo en el despacho del presidente del Real Madrid y en esa reunión Ramos y su hermano que es su representante le dijeron a Florentino que había una oferta de China pero pero que el equipo chino hace un calor aquí hace un calor aquí tremendo me va a pelar la calva pero que el equipo chino no quería pagar traspaso porque sabéis que el gobierno chino ha impuesto una ley una ley civilina y para ellos súper rentable por la cual cada vez que un equipo pague un traspaso por un jugador esa misma cantidad que paga de traspaso se la tiene que abonar también al propio gobierno es decir si pagas 80 millones de euros por fichar a un jugador el equipo tiene que pagarle 80 millones de euros al club del que procede ese jugador y otros 80 millones de euros tienen que ir para el gobierno entonces claro eso hace que ya sean casi inviables los traspasos en el fútbol chino que hasta hace nada eran el pan nuestro de cada día por eso Ramos y su hermano se plantan ahí en el despacho de Florentino y le dicen oye que tenemos una oferta de un equipo chino pero ojo que la oferta no es para ti la oferta es para nosotros la oferta es para para mí en concreto un buen sueldo que me voy a llevar en China pero para Madrid no hay nada el equipo chino no va a pagar ningún traspaso digo que cuando cuando Florentino Pérez confirma esta reunión por cierto dejó de enlizar que él no esperaba que esa reunión saliera a la luz y que si la reunión saliera a la luz era porque había sido filtrada por la otra parte lo dejó así de esos layos pero evidentemente Florentino Pérez lo que estaba diciendo el otro día en Onda Cero es que ya sea Sergio ya sea René habían utilizado o habían llamado a alguno de sus periodistas afines para filtrar esta reunión porque él no había sido y lo dejó así caer como con cierto malestar porque según sus primeras palabras él no le dio mucha importancia a la reunión una importancia que yo sí le doy porque cuando tú vas a tu presidente a tu jefe a decirle que tienes una oferta a otro club si tú no te estás planteando irte hasta aprovechas cualquier encuentro por cierto que tengo una oferta de China pero no te preocupes que me quedo esa solemnidad de agendar una reunión ir allí a decir tengo una oferta pero no me quiero ir eso no se da cuando tú vas y convocas la reunión tienes una oferta por la que insisto ni siquiera el Real Madrid va a poder cobrar ningún traspaso tú vas allí porque te estás poniendo en el mercado y porque le estás diciendo al club que te quieres ir y eso es lo importante de que Florentino Pérez confirmara esa reunión que previamente según Florentino Pérez había filtrado Sergio Ramos que es ponerse en el mercado Ramos está en el mercado y digo que la diferencia entre esta situación y la situación anterior la que se dio con el Manchester United hace algunos años es que yo ahora creo que Ramos sí se quiere ir del Real Madrid porque la relación entre Ramos y el presidente está rota da igual lo que digan los dos da igual que Sergio Ramos diga que se lleva muy bien con el presidente y que es una relación de amor-odio bueno está más cerca del odio que del amor sobre todo últimamente da igual que Florentino Pérez diga que quiere mucho a Ramos que fue el primer fichaje español que él hizo que le tiene un aprecio enorme que es su capitán que es muy importante da igual creenme esa relación está rota conviven o han convivido porque no les ha quedado más remedio porque Florentino Pérez sabe que Ramos es muy importante en el vestuario y en el club y porque Ramos durante todos estos años ha querido quedarse en el Real Madrid y si te quieres quedar en el Real Madrid pues tienes que tragar con el jefe aunque el jefe no te caiga bien bueno pues llegado a este punto esa situación o esa relación es prácticamente irrecuperable y yo creo que realmente todo esto más allá del equipo chino o del equipo o de la oferta de la que estamos hablando ya hemos hablado todo el vídeo lo importante es que Ramos se ha puesto en el mercado Ramos se ha puesto en el mercado en esa reunión y aireándolo a los medios de comunicación todo el mundo ahora sabe que Sergio Ramos está en el mercado y Sergio Ramos es una pieza muy apetecible porque Sergio Ramos es verdad que no ha hecho una temporada especialmente buena sus primeros meses sí que fueron buenos pero los últimos no sobre todo después de la lesión que evidentemente pues no ha jugado prácticamente nada en el último en el último mes del campeonato ha sido una temporada irregular empezó bien y ha acabado mal pero como todo el equipo no es una cosa solamente de no es una cosa solamente de Ramos pero insisto a pesar de eso Sergio Ramos es ahora mismo para mí para mí es junto con Van Dijk y con Piqué uno de los tres mejores centrales del mundo entonces es una pieza súper apetecible para cualquier para cualquier equipo y cuando tú te pones en el mercado cuando un jugador así se pone en el mercado las ofertas llegan llegarán llegarán y la pregunta es ¿creo yo que Sergio Ramos se va a ir del se va a ir del Real Madrid? pues yo creo que en esta ocasión si llega si llega esa oferta si llega una oferta en la que en la que el Real Madrid se encuentre cómodo no sé la causa de rescisión no porque son creo que son 800 kilos no va a pagar nadie 800 kilos por Sergio Ramos evidentemente ni por Sergio Ramos ni por nadie pero yo creo que por una ofertita de 60, 70, 80 millones de euros el Madrid liquida Ramos y Ramos liquida al Madrid estoy prácticamente convencido y creo que hay clubes que pueden pagar esos 60, 70, 80 millones de euros así que creo que por primera vez en mucho tiempo Sergio Ramos tiene un pie fuera del Real Madrid y si me preguntáis si me preguntáis qué es lo que yo creo que va a pasar yo creo que Ramos se va a ir del Real Madrid creo que se va a ir del Real Madrid esta temporada este verano es cuestión eso de que llegue esa esa oferta y que los dos se den la mano y digan venga que ya está bien de tanta historia aquí cortamos la relación y se acabó sabéis que ha habido hace poco después de la final aunque Florentino el otro día lo desmintió pero eso es así hubo un fuerte cruce de palabras entre uno y otro en fin digo después de que el Aya se eliminara al Madrid en el Bernabéu aquello que Florentino le echó en cara a Ramos todos los días de vacaciones que se habían tomado durante la temporada y diciendo que él era el culpable de esa eliminación y Ramos diciendo pues yo soy el culpable me pagas y me voy bueno en fin eso lo único que demuestra es lo que decía que esa relación está rota hasta el punto de que de que Ramos se permite el lujo de darle una contestación así al presidente del club tú cuando contestas así a tu a tu jefe es que estás ya hasta arriba aparte de que de que Florentino es verdad que luego los medios le trata bien pero por detrás a Sergio Ramos le pone a caer de un burro como hará Sergio Ramos con Florentino vamos que eso está liquidado y que insisto si llega a su oferta yo creo que este es el año en el que Sergio Ramos se va a ir del Real Madrid y volviendo al principio del vídeo 42 partidos 42 clásicos y te vas 42 clásicos de Xavi se fue 42 clásicos de Gento y se fue 42 clásicos de Sanchís y se fue 42 clásicos de Ramos y está a punto de irse ¿sabéis quién lleva 41? Lionel Messi pero de eso hablaremos en otro vídeo chao chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip el estadista del fútbol